¡Hola, Leylanders! Hoy tenemos una invitada muy especial. Mami, ¿tras una otacilla? ¿Para ella? ¡Que es Nancy! ¡Hola, Leylanders! ¡Hola, Leylanders! Tú te llamas Leylanders. ¡Hola, Leylanders! Hoy tenemos... Hoy tenemos una invitada muy especial. ¡Que es Nancy! Hoy tenemos una invitada muy especial. ¡Es... ¡Laya! ¡Hola! Nancy me ha retado a que adivine 10 juguetes. ¡Qué bonito está Nancy! Así que... ¡Los trataré de adivinar! ¡Con los ojos cerrados! ¡Ay! ¡Ay, Nancy! ¡A tu primera! ¡A mi segunda! ¡Está preparada! Ahora mete la mano aquí. Ahora mete la mano aquí. ¿Qué es? Tócalo. Un pez. ¿La mano? Un zombie. ¡Ay! ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? A ver, saca otro. Eh... Una pinimpón. Una bariquita. ¿Cómo sabes? Una cinta de medir. ¿Eh? ¿No estás viendo, ah? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, ahora sin ver de verdad. ¿Cuál hoyito ni qué hoyito? Se los voy a volver a meter. Y... Y ahora sí sin ver. Bueno, el pez está muy fácil. ¿Ahora sí ya no ves? ¿No ves nada? No Bueno, pues ya, a ver, mete a mano ¿Una cinta de medir? ¿Cómo sabes? ¿Qué es esto? Tócalo La comidita Está bien No se vale ver Estoy viendo por arriba El plato No, no se vale Te voy a poner otra cosa Con estas trampas Bueno, ya sé, te voy a poner esto Y encima otra cosa Pero no veas, ¿eh? No, pero ya viste, tramposa Lo estoy guardando Lo veo Y ahora sí que lo veo A ver, ¿qué es esto? Una pulsera Una pulsera ¿Esto? Un teléfono Un bebé ¿Cuál bebé? El de las Barbies Esto es ¿Qué es? Pues piensa Tócalo ¿Qué juguete es? Es No sé ¿Esto qué es? ¿Un juguete? No Es un liquid paper ¿Qué es esto? Un patito de goma Una pin y pon No, tócalo bien Una ¿De hecho? Sí Hay La comidita De la baby Alive Sí ¿Qué más hay? ¿Con qué es? El celo Esto es Una pecho Esto es Barillita No Ni idea Tócalo Son unas piernas De la cabeza que te di antes ¿Y esto? ¿Esto qué es? Se le quita esto Ah Mi Mi de esta ¿Tú qué? Mi Mi juguete ¿Pero qué juguete? No me acuerdo Pero ¿qué forma tiene? Tiene forma de ¿De qué? ¿De payaso? De payaso ¿Qué es? Un Playmobil Playmobil ¿Ahora está? Un chupón ¿De quién? De la baby Sí Un perrito ¿De qué es el perrito? No me acuerdo De Lego Sí Sí ¿Y este? Barillita Sí Qué rápido adivinaste ¿Y esto? Un tacón de la Barbie ¿Sí? ¿Estás viendo otra vez? No Sí ¿Y esta? Una cuchara Sí ¿Y esta? La bota ¿Estás viendo otra vez? No ¿Verdad? ¿Y esta? Un peso ¿Y esta? Una cinta de medir ¿Cómo sabes? ¿Ya? ¿Esta? Pasa uno y ya ¿Y esta? Un vaso Un vaso Un vaso Un vaso Un vaso Ya no quiero ¿Todo? Sí ¿Ya lo has visto? Sí, mira Es que era esta mona Sin cabeza Y luego el cuerpo Ella era este El que no sabías El payaso de Lo viste Ay, ¿lo viste? No, se supone Que no debes de ver Ah, pues vi No, no vi nada Vi este payaso Lo vi Pon abajo Tus comentarios Vídeos O cualquier Cositas Que me quieras decir Y sobre todo Espero tus retos ¿Me ayudas, Nancy? Sí, la ya Deja, quítate La venda ¿Vas a hacer reto, Nancy? ¡Sí! ¿Te atreves con este reto? Te atrevo a hacer el mismo reto Te ha retado Un besito corazón Para todos Choc, 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 choc ¡Gracias!